Dejamos atrás el tema de la seguridad regional y continuamos con más información. El Ministerio de Desarrollo Social que tendrá su cargo dirigir los programas sociales comenzará a trabajar con las primeras transferencias de fondos que ascienden a 2.000 millones de quetzales. El presupuesto de 2.000 millones de quetzales para que el Ministerio de Desarrollo Social ejecute sus programas está casi listo. Al cuestionarle al Presidente de la República, Otto Pérez Molina, sobre del por qué se les está quitando recursos económicos al Ministerio de Educación, Agricultura, entre otros, para transferirlos al de Desarrollo Social, el mandatario respondió. Son de las partes de los programas que nosotros pusimos porque como no teníamos todavía dónde ponerlo en el Ministerio de Desarrollo Social porque no existía, entonces ahora se están haciendo todas estas transferencias. Ahí va dinero del MAGA, va dinero del Ministerio de Educación, va dinero de diferentes ministerios, incluso secretarías, por ejemplo la Secretaría de Bienestar Social que tenía programas que le corresponden ahora al Ministerio de Desarrollo Social, entonces se consolidaron todas esas transferencias y esto es la suma de los 2.000 millones que se le están trasladando al Ministerio de Desarrollo Social para que pueda hacerse cargo de todos los programas sociales que ustedes ya conocen. El mandatario dijo que los primeros pagos a las mujeres beneficiarias de las transferencias condicionadas se estarán realizando a más tardar la próxima semana y que el atraso en dicha transferencia se debió a la depuración que se hizo al listado de las beneficiarias.